El titular de la Secretaría de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, tomó protesta de ley a Fernando Sánchez García, quien se desempeñará como director del Registro Civil de Veracruz. Asimismo, Ríos Alvarado reconoció el trabajo que durante 18 años desempeñó Rafael Valverde Elías, al frente de esta dirección. Tu eficiencia, el esfuerzo de tus colaboradores, colaboradoras, ha hecho que el Registro Civil de Veracruz no solamente sea una referencia en todo el Estado, sino a nivel nacional. Y obviamente eso es un compromiso y les pido a tus colaboradores, tus colaboradoras, que así como lo hicieron contigo, lo hagan con el nuevo titular, Fernando Sánchez García, quien ha sido designado por Javier Duarte como nuevo titular del Registro Civil. ¡Gracias!